El dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, sostuvo que sugerir que un funcionario deba estar 10 años en la banca. Es un exceso, como lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador y subrayó que, no debe ser descalificado un exfuncionario por el solo hecho de ahora trabajar en el sector privado, en un área vinculada a su conocimiento y experiencia previa en su quehacer público, en conferencia para dar a conocer los 11 compromisos en contra de la corrupción. Dijo que todas las fuerzas empresariales han sido claras en su compromiso en contra de la corrupción. Vamos a estar siempre del lado de todas las acciones de gobierno que abonen a que se tenga cultura de la legalidad. Vamos a hacer la parte que nos correspondan. Estamos comprometidos como los demás en esta tarea. Destacó que el talento debe transitar con libertad entre los sectores privado y público en forma bidireccional, por lo que, a juicio de los empresarios, las restricciones al libre flujo del talento del sector público al privado deben ser excepcionales, por periodo razonables y solo en la medida que las decisiones asumidas en público tengan un impacto relevante, directo y específico en una o varias empresas o sector de hoyos recalcó que está en contra de la reforma que impulsa el presidente con el objeto de que los servidores públicos no puedan ser contratados mediante una veda de 10 años por empresas relacionadas con el sector con el que Laboran, dijo que es grave que se lancen acusaciones en general sin aportar pruebas específicas de los presuntos delitos o atos de corrupción. Las acusaciones ligeras y dogmáticas deterioran la confianza entre el sector público y el sector privado, que es indispensable para seguir fomentando inversiones nacionales y atrayendo inversiones extranjeras al país. Por otra parte, dijo que se reunió con representantes de 12 entidades federativas para establecer un calendario y mesa técnica para darle seguimiento a los 11 compromisos anticorrupción, por lo que en breve informará de las conclusiones.